Las ganas que tenía de encontrar soluciones de conocimiento y de recrear esa magia que conocí cuando era niña en las películas y en los dibujos animados, entonces la tecnología me da esa oportunidad de encontrar una forma de hacer esa realidad. El personaje que me influyó realmente para elegir este tipo de carrera fue las películas de Marvel, Iron Man y este tipo de personajes porque me encantaba la capacidad que tenían de resolver y de hacer cosas nuevas y yo como mecánica me encantaría poder hacer ese tipo de cosas en la vida real. En la actualidad hay numerosos estudios que indican que realmente lo que hace que las niñas no entren en titulaciones de estas características suele ser el miedo al fracaso o el síndrome del impostor que al final es no creerse lo suficientemente buena para poder estar en este tipo de titulaciones, entonces se ha visto que cuando se estudia estos aspectos ya se estudian en etapas tardías como puede ser secundaria o incluso la universidad, entonces yo creo que lo mejor para ellos es trabajar ya con el estudiante desde primaria y un poco darles a entender que ellas están igual de capacitadas que sus compañeros para hacer este tipo de titulaciones, de hecho a estas edades más pequeñas suelen ser ellas las que tienen un mayor atractivo a este tipo de tecnología más que los chicos, entonces yo creo que si trabajásemos ahí estaría prácticamente todo solucionado. Que no tengan miedo y se arriesguen, con el internet hay mucha información, podemos encontrar a muchas chicas que se dedican a esto, que deciden estudiar y aunque en tu entorno no sientas apoyo, lánzate porque aquí conocerás a más chicas y no estarás sola y los profesores también te ayudarán, entonces no lo dudes, si es lo que te nace y lo que sientes, arriesgate, merecerá la pena. Pues aquí vivimos en islas y si es cierto que tenemos muchos planteamientos de puentes entre islas que facilitarían en cierto modo a lo mejor el comercio entre islas y también a los residentes también, pues aparte de los barcos, pero también nos incita a viajar más. En la ingeniería civil en Roma vi cómo empezaron las viejas gustas, los panteones y diversas cosas que quieras o no a lo largo de la historia han ido progresando y han sido de ayuda a la ciudadanía para reducir kilómetros, por ejemplo aquí en Las Palmas nuestro puerto es algo importantísimo y en los aeropuertos que vivimos. En mi caso, mi familia siempre me apoyaron desde el principio, hay muchos ingenieros y personas que se dedican a carreras de tecnología en mi familia, entonces desde siempre me han, bueno, siempre en todo me han motivado a que haga lo que quiera, algo que me gusta y yo diga me siento bien realizada haciendo y estudiando esto, entonces pues desde siempre me han apoyado mucho. En mi caso sí, fue mi padre, porque yo desde siempre quise estudiar algo relacionado con la salud y tenía esa idea de meter la cabeza, entonces llegué a segundo de bachillerato y dije, vale, esto no es lo mío, porque fuimos a un médico, a un hospital y dije, vale, esto no me gusta, no quiero estar aquí. Entonces mi padre me ayudó a buscar otras carreras y buscamos en todos lados, menos en ingeniería y me dijo, oye, ¿por qué no miras alguna ingeniería? Y era porque no lo tenía presente, no era algo que yo dijese, ¿por qué no estudió esto? Entonces pues estuvimos mirando y nada, vi esta que era relacionada, mi padre también es ingeniero, me dijo, tú prueba, si te gusta, genial y al final me doy cuenta que es lo que me gusta y es lo mío y a lo que me quiero dedicar. En mi caso lo que yo considero es que la tecnología es una herramienta muy útil en la vida actual y es muy necesaria debido a que los sistemas de información son requeridos y son muy importantes para el futuro. Creo que en este ámbito deberían de haber innovaciones y no está condicionado por ser mujer o ser hombre. Sí, está estrechamente relacionado con ingeniería civil, ya que los ingenieros civiles se dedican a la construcción, resistencia de materiales y nosotros los ingenieros geomáticos nos dedicamos a estudiar el terreno y en qué parcelas podemos construir, catastro, etc. En mi caso lo que me inspiró para estudiar esta carrera fue en tercero de la ESO, en la asignatura de tecnología. Empezamos a dar el tema de las energías renovables y ahí fue como un flechazo para mí. Nosotros estudiamos el grado en ingeniería eléctrica y básicamente lo vi y dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero. En principio sería un sí y un no, porque en parte es una carrera que tiene muchísimas salidas, que se cobra bien y demás, pero yo nunca he sido de números, nunca se me ha dado bien, siempre he sacado cinco en matemáticas, entonces, pues claro, ahí estaba el puntillo de decir, pues no sé si vas a poder con ello y tal. Y el mensaje que quiero mandar con esta pregunta es que no tienes que hacerte números para poder sacarte esta carrera, que esta carrera es de perseverancia, de constancia, que no tengas miedo de sacarse esta carrera. Estábamos en una clase física, ya habíamos acabado el temario y demás, entonces nos pusimos unos compañeros y yo como aburridos en una esquina y pues le dio a uno de ellos a decir, vamos a ver si encendemos una bombilla, que era una cosita así chiquitita, ¿sabes? Y no sé, cuando la encendió es verdad que yo me quedé así, digo, Dios, qué bonita, tal, no sé qué, y llega a casa y le dije a mi madre, mamá, ya sé que quiero estudiar, y me dice, ¿y qué? Y me dice, pues no estoy muy segura, pero yo creo que ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica. Y ella, ¿qué? A mí me gusta mucho el mundo de la robótica o de la biotecnología o simplemente dedicarme a hacer instalaciones eléctricas o algo así, porque creo que la ingeniería es un campo tan abierto que dependiendo de la rama en la que estés, te puedes dedicar a tantas cosas y todas para contribuir, creo yo, o sea, desde mi opinión, a hacer un mundo mejor, a yo qué sé. Realmente un sueño muy grande que tengo yo, pero es como muy loco, es poder llevar a pueblos de estos que están como más apartados de la mano de Dios, en África o en sitios así que están tal, llevar electricidad, o sea, que puedan tener una cosa tan sencilla como encender la luz, que no lo valoramos, pero yo creo que es algo muy importante. Yo desde muy, muy pequeña construía cosas con mi padre, siempre estábamos resolviendo problemas, hacíamos pues robots con arduino, peceras, siempre estábamos haciendo cosas. Y esa capacidad de resolver problemas y de la creatividad que me enseñó mi padre es lo que me hizo seguir una carrera STEM, en este caso una ingeniería. Yo creo que es el ejemplo perfecto, la combinación de un ámbito más social, como puede ser el área de los negocios, un poco más economista, y un grado en ingeniería. Yo gracias a este doble grado actualmente me encuentro trabajando, no he terminado todavía la carrera, y estoy trabajando en consultoría estratégica, en área tecnológica además, o sea que son dos decisiones que se complementan muy muy bien y que además se pueden complementar con terceras cosas, como puede ser el derecho, pueden ser carreras más humanísticas.